Cocoa está aquí porque está en celo, pero quiero enseñarles algo. Esto es un pedazo de lechuga, lo pongo en el vinagre. A esta perra le gusta la ensalada. Vamos a ver qué hace con un pedazo de pepino, así bañadito en aderezo de italiano. A ver si se lo come. A ver, Cocoa. Cocoa, mira. No, el pepino no. ¿Qué tal la lechuga? Cocoa. No, pues es lo que se está comiendo una lechuga. Esta, ahí, esa. No, es demasiado irresistible. Se hace la ofendida porque la estoy filmando. Pero no, ella quiere su pedazo de lechuga. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Ve? A mi perra le gusta la lechuga en vinagre. Ay, ya me ensució la comija. Ay, condenados. Cometela ahora. A ver, cómételo. Cometelo. Cometelo. No. No. ¿Cómo ves? Ay, Cocoa, no sabía que eras tan fotogénica. De haber sabido, te hubiera hecho... Tomas tú solita antes. Increíble. Ok, amigos. Mire, ahí va. Ahí va. Se va a decidir si quiere o no el pepino. ¡Oh, mi cama! Méndiga. Ahí va. Se está comiendo el pepino. Hay que recordar que son omnívoros. ¿Qué estás haciendo? Estás preparando una ensalada en mi cobija. No te avergüenzas de hacer eso. ¿Eh? A ver, Cocoa. No, no. Vamos a llevar tu ensalada al piso. A ver, madre. Te paso esto para que se lo pongas en el piso. Gente, también acá hay otra perrita, la Edelweiss. El de Derechos Humanos me preguntó, ¿qué es Edelweiss? Le dije, es una flor austriaca. Y, de hecho, hay una canción que se llama, que sale en la película de la novicia, la novicia rebelde, que dice Edelweiss, Edelweiss. Y me encanta ese nombre porque la hija de una de las rescatistas de San Juan Cossalá, que tenía un refugio, Anita, su hija se llamaba así, Edelweiss. Entonces, como estoy usando nombres de flores, por eso utilicé ese nombre. Bueno, amigos, pues aquí los dejo con mi perra que le gusta comer lechuga. De haber sabido por qué rayos me estoy gastando tanto dinero en croquetas. Lo único que tendría que hacer es comprar pepinos y lechuga y jitomate y hacerles ensaladas. Cuando han visto perros vegetarianos.